Buenos días, gracias, muy amable, Alexandra. Ya, a ver, vamos a ver, entonces, bajamos esto. Ya. Mientras van ingresando sus demás colegas, vamos un poquito a ver, vamos un poquito a ver, un repaso. A ver, vamos a ver acá, un repaso de la clase Paz. Ok. En lo que se denomina. Tomás ya, a ver. Incluir sonido del equipo. Ok. Lo ven a Tomás ya. Se nota. ¿Me confirman si hay audio? Un siglo antes. ¿Oyen el audio? Sí, profe. Ok, entonces ya, gracias. Y a ver, un repaso de lo que hemos hecho en la clase Paz. Un siglo antes, Tomás Jung había probado que la luz viaja en ondas. ¿Es que iba a resultar ahora que la luz, después de todo, está constituida por partículas? Quizás, todo este asunto de las partículas y las ondas estaba necesitando una perspectiva completamente nueva. Luis de Broil, intentando hacer carrera en el gobierno francés, sacó un título en historia, un nuevo enfoque de la física verdaderamente nuevo. Quizás sea esa, la razón, por la que en la década de 1920, él fue el único que planteó una pregunta crucial. Si las ondas de la luz pueden ser partículas, ¿es posible que partículas tales como los electrones puedan ser también ondas? Para empezar, las partículas tienen energía y cantidad de movimiento, mientras que las ondas tienen frecuencia y longitud de onda. Evidentemente, esas entidades tienen diferentes tipos de propiedades, pero de Broil sospechaba que había algún tipo de conexión. Y la teoría de Planck había dado una pista de cuál podía ser. Max Planck había asociado la energía de una partícula de luz con la frecuencia de su onda, dando un paso más. De Broil combinó esto con la energía de una partícula de acuerdo con la teoría de la relatividad de Einstein. E igual a m por c al cuadrado. Esta atrevida combinación de las propiedades de la onda y de la partícula, sugirió el paso siguiente. ¿Podrían unas partículas que viajan a menos velocidad que la luz, tener su cantidad de movimiento relacionada con la longitud de onda? De Broil así lo creía. Pensaba que igual que la energía de una partícula está relacionada con una frecuencia, la cantidad de movimiento de una partícula está relacionada con una longitud de onda. Era una idea radical. No solo las ondas de la luz pueden comportarse como partículas, sino que las partículas pueden comportarse como ondas. Pero antes de un año, los experimentos habían verificado que los haces de lectrones podían ser difractados en forma muy similar a los rayos de luz. Incluso más. La idea de de Broil pareció explicar uno de los aspectos más misteriosos del modelo de Niel Bohr, del átomo. La teoría de Bohr estaba construida sobre la idea de que los electrones solamente pueden existir en órbitas de determinados tamaños. Solo en esas órbitas y en ningún otro lugar entre ellas. Pero si se consideran los electrones como ondas dando vueltas alrededor del núcleo, tienen que existir en órbitas cuya longitud crezca según longitudes de onda enteras. De esa forma, cada órbita consiste en ondas del electrón que producen interferencias constructivas y se refuerzan a sí mismas en cada órbita. Cuando se combinó con las fórmulas de de Broil, esta idea reprodujo con exactitud las órbitas del modelo de Bohr, del átomo, porque el momento cinético de cada órbita sería un número entero multiplicado por h con barra. En resumidas cuentas, la idea de Luis de Broil había sido brillante. Había dado una explicación profunda y elegante del modelo de Niels Bohr del átomo. Se había apoyado en una evidencia experimental sólida y no sorprende que llevara a otros físicos a profundizar cada vez más en la naturaleza de la materia. Ok, eso es un repaso de lo que habíamos visto en la clase pasada. Ok, a ver, vamos a ver ahora acá. Esto lo vamos a ver acá. Se nota La diapositiva No se ve nada, profesor. No se ve nada. Ahí ahorita vamos a... Ok, gracias, gracias, gracias. No se ve nada. Mantener, pero esto mantener, claro. Claro. Ah, ya, ya, ya. Ahora, ¿se nota? Sí, profesor. Ok, se nota ahora. Ok, gracias. ¿Se notan los tres signos de interrogación? Sí, profesor. Ok, entonces vamos a empezar lo que es química nuclear. Cuando hablamos de química nuclear, hablamos de estas reacciones a nivel de quién? Del núcleo. A nivel del núcleo del átomo. En el núcleo del átomo. ¿Qué partículas fundamentales están en el núcleo del átomo? ¿Qué partículas fundamentales están en el núcleo del átomo? Protón y neutrón. Protón y neutrón. Entonces ahí vamos a ver. El número de protones en el núcleo. ¿Qué nos indica? El número de protones que nos indica la cantidad de energía. ¿El número de protones nos indica la cantidad de energía? El número de protones que nos indica cuando está en el núcleo. ¿O por qué está dado el número atómico? ¿Por qué está? Ah, dicho de otra manera. ¿El número atómico por qué está dado? La suma de electrones y neutrones. ¿El número atómico? El número atómico, les dije, cuando un átomo es eléctricamente neutro, esto es diferente. Pero el número atómico está dado por el número de protones que hay en el núcleo. El número de protones es inalterable. Ok, eso vamos a tener en cuenta. ¿Por qué está dado el número de masa? Por la suma de protones y neutrones. Correcto. Entonces, estas reacciones que ocurren dentro del núcleo se relacionan aquí en protones y neutrones. ¿Sí? Entonces, de la suma de protones... Vamos a poner esto a ver. Vamos a poner ya. Protones más neutrones, ¿qué nos va a dar? El número de masa. A eso se refiere cuando habla. Entonces, vamos a trabajar con eso. Entonces, acá, miren. Empezamos. ¿Qué es la radioactividad? Siempre anotar. ¿Qué es? Es la descomposición espontánea del núcleo atómico. Y es inestable. ¿Cuándo el núcleo atómico es inestable? Miren, en una reacción nuclear, de fisión nuclear, un núcleo pesado rompe el núcleo. Pero al romper el núcleo, no les dice, pues, la mayoría de protones se van a un núcleo lo mismo que la mayoría de neutrones. Al romper el núcleo, al azar, hay un núcleo que tiene mayor cantidad de protones y el otro núcleo menor... Si tiene mayor cantidad de neutrones, el otro núcleo tiene mayor cantidad de neutrones. Y ese es un núcleo inestable. El núcleo inestable, ¿qué hace? Emite... ...con la siguiente emisión de partículas nucleares y energía. En la teoría de Rutherford, ¿qué partículas hemos visto? Una sustancia radioactiva, ¿qué partículas emitían? Beta, gamma. Correcto, partículas alfa, beta y gamma. Y las partículas gamma son las que eran pura energía electromagnética. Pura energía electromagnética, ¿quién tenían? Las partículas... Las partículas gamma. Hasta obtener un nuevo núcleo de mayor estabilidad. O sea, ¿qué quiere decir un núcleo de mayor estabilidad? Es que el núcleo ya no emite partículas alfa, beta y gamma. Y ahora vamos a ver más adelante el cinturón de estabilidad. ¡Cinturón en inglés! ¡Cinturón o correa! ¿Cuál es? ¡Vealt! Ya, vamos a ver más adelante. Ahora, miren, acá tenemos la radioactividad natural. ¿Por quién fue descubierto? Por Becquerel en 1896. A Becquerel le traen un mineral de Pechblenda y Becquerel dice, miren, y un minero le trae, dice, mire, señor Becquerel, Henry, tengo un mineral. Quiero que veas si este mineral tiene oro o no tiene oro. Y le dice, pongo ahí sobre la mesa, sobre esas placas fotográficas. Y le pone sobre él. Entonces eran placas fotográficas vírgenes, o sea, no estaban reveladas, para tomar foto. Entonces, y al querer tomar, al querer tomar fotos, se da cuenta que esas placas fotográficas ya habían sido veladas. Entonces, y formaban la estructura o la forma del mineral. Y Becquerel dice, y por qué este mineral está, veló las fotos, ¿sí? Entonces, este fenómeno emitían rayos alfabeta y gamma. Entonces, este es un fenómeno donde ciertas sustancias se des... ¿Qué estaba pasando? Se estaba desintegrando espontáneamente. ¿Qué significa desintegrar? Sinónimo de desintegrar. Separarse. Desunirse. Desunirse. Claro, se desintegra. Se descompone, ¿sí? Descomponerse. Emitiendo, ¿qué? Acá lo que tienen partículas alfa, partículas beta y partículas gamma. Luego tienen acá protón, neutrino, etcétera. Ahora. Radioactividad artificial. ¿Por quién fue descubierto? Por Juliette Curie. La hija de Marie Curie. Que al bombardear un núcleo, genera, al bombardear un núcleo con partículas, genera un núcleo inestable. Y este núcleo inestable, ¿qué emite? Partículas alfa, beta y gamma. Bueno, ¿quedó claro lo que es la radioactividad, que es la emisión espontánea de radiaciones? Generalmente alfabete y gamma. ¿Quedó claro eso? ¿Quedó claro? Sí, profesor. Entonces, acá. ¿Qué tenemos acá? Primero. Ya, entonces, nos vamos a adelantar para entender bien esto y para explicarles también. Reglas para balancear una ecuación nuclear. Reglas para balancear una ecuación nuclear. Tenemos dos importantes reglas que lo vamos a ver durante el desarrollo de este capítulo, que es química nuclear. Entonces, primera regla, ¿qué dice? ¿Cómo se llama este símbolo? Sumatoria. Sumatoria. A, ¿qué es A? ¿Qué masas? A, sumatoria de los números de masa de los rectantes. Es igual a la sumatoria de los números de masa de los productos. ¿Y por qué está el número de masa? Ya lo dijeron. Número de protones más el número de neutrones. O sea, están en el núcleo. Por eso decía Rutherford que la masa de un átomo se concentra en el núcleo, donde se concentra el 99,9% de la masa de un átomo. Sumatoria, Zeta, ¿qué es Zeta? ¿Qué es Zeta? ¿Qué es Zeta? Número atómico. Número atómico. ¿Por qué está dado el número atómico? ¿O qué nos indica el número atómico? El número de protones que hay en el núcleo. Eso nos indica el número atómico. Entonces, cuando nosotros representamos acá, generalmente, ¿qué vamos a representar? Zeta y A. ¿Qué es Zeta? El número de protones que hay en el núcleo. A. Zeta, número de protones que... A, ¿a qué es igual al número de protones más el número de neutrones? ¿Quedó claro esta parte? Desintegración alfa. ¿O con qué otro nombre se le conoce? Emisión... ¿De qué? De rayos. Emisión de rayos alfa. ¿Qué nos decía... Rutherford? Un rayo alfa. ¿Por qué estaba... ¿Qué era un rayo alfa? ¿Qué era un rayo alfa? Tenía, creo, como masa cuatro y protones dos. Claro. El alfa es el núcleo de átomos de helio. El número de átomos de helio. Entonces, acá. Esto es alfa. Entonces, en otros textos, ustedes van a encontrar... En otros textos, ustedes van a encontrar, por ejemplo, que esto... Este se denomina el núcleo padre. Y este se denomina el núcleo hijo. Entonces, emisión de rayos alfa. Miren, ¿qué tenemos acá? Cuando un núcleo, o un núcleo, emite... Un rayo alfa. ¿Qué hace? Su número de masa del núcleo hijo, o el nuevo núcleo, disminuye en cuatro unidades. Y su número atómico, disminuye en dos unidades. Entonces, a ver. Primera regla. El número de masa de los... El número de masa de los reactantes es igual al número de masa de los productos. Acá tengo el número de masa de los reactantes. A. En los productos. A menos cuatro más cuatro. ¿A qué es igual? A menos cuatro más cuatro. Me queda A. ¿A qué va a ser igual? A A. La primera, se cumplió la primera regla. La segunda regla. Zeta. Número atómico de los reactantes. En los productos, ¿qué tengo? Zeta menos dos. Más dos. ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual a Z. Se cumple los dos. Entonces, acá tenemos, miren, más... Ejemplo. Más fácilmente. A ver, ejemplo. Dice, el uranio emite una partícula alfa. Sí, acá está la partícula alfa. Que también se le denota así. A ver, dice, 234 más cuatro. ¿A cuánto es igual? A 238. Se cumple la primera regla. La segunda. 90, ya, 90 más 2, 92. Es igual a... Se cumple la segunda regla. Entonces, esto es emisión de rayos alfa. Acá nos ha faltado por ahí. Emisión de rayos alfa. Ahora, desintegración beta o emisión... ¿De quién? De rayos... ¿Qué rayos? Los rayos beta. Los rayos beta que tienen. Número de masa cero. Número atómico menos 1. Número atómico menos 1. Entonces, acá también... Cuando un... Acá tenemos el núcleo padre y acá tenemos el núcleo hijo. O el núcleo resultante. Cuando un núcleo emite una partícula beta... El número de masa permanece constante. ¿Cómo se llaman aquellas especies que tienen? Igual número de... El número atómico, perdón. Igual número atómico, igual número de masa. Número atómico es igual al número de protones. Este es el... ¿Cómo se llama aquella especie química que tienen igual número de masa? Aquellas especies... Isótopos son aquellos que tienen igual número atómico. Isóbaros. Isóbaros. Correcto. Entonces, acá hay un isóbaros. Entonces, cuando un núcleo emite una partícula beta... Se origina un isóbaros. Y... Su número atómico se incrementa en uno. Si acá tengo z, acá tengo z más uno. Pero acá, ¿qué tengo? Z más uno... Menos uno... ¿A qué va a ser igual? A z. Dicho de otra manera, ¿el carbono 14 y el nitrógeno 14 son isóbaros? ¿El carbono 14 y el nitrógeno 14? Pregunta para todos. ¿Son isóbaros? Sí, son isóbaros. Sí, son isóbaros. Entonces, miren acá. ¿Qué tenemos acá? Vamos a hacer con este mismo color. Acá. 14 más cero es igual a 14. Acá tenemos 6. Cuando emite una partícula alfa, una partícula beta, perdón. Cuando es una partícula beta, 6, el núcleo resultante, el número atómico, se incrementa en una unidad. 7. Pero acá tenemos más 7 menos 1 más 6. Se cumple la segunda ley. Ahora, la desintegración gamma o emisión de rayos gamma. Cuando hablamos de la emisión de rayos gamma, decimos que estos rayos son pura energía. Son pura energía. Que son energía, sí, electromagnética. Energía electromagnética. Es pura energía. Entonces, acá. El carbono 14, que es un carbono inestable, es igual al carbono 14, que tiene número de masa. 6. Y acá también tiene número atómico. 6, perdón. Y número atómico. Número de masa, 14 del carbono. Y 14 del carbono. Número atómico del carbono. 6 y 6. Con desprendimiento de energía. A eso se refiere. ¿Quedó claro lo de qué es una desintegración alfa o una desintegración beta? Correcto, profesor. Ok. Sí, profesor. Ah, tienen que aprenderse de memorex, de memorex, de memoria. Ya, un protón. A ver, repasamos, a ver si me han entendido. A ver, número atómico del protón. Número atómico del protón. Cero. 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 Número atómico del protón. Cero. 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 Número de masa del neutrón. Uno. Uno. En el deuterón. Número atómico del deuterón. Uno. Uno. Número de masa del deuterón. Dos. Dos. Del positrón. Del positrón. Número de masa del positrón. Cero. Cero. Número de masa, cero. Número atómico del positrón. Más. Más. Uno. Número de masa. Cero. La partícula beta. Cero. Cero. Número atómico de la partícula beta. Menos uno. Menos uno. Miren. El positrón cuando golpea con una. O choca con una partícula beta. Sí. Choca con una partícula beta. Se origina. Gran cantidad de energía. Con consumo de materia. Se llama la. La regla antimateria se origina ahí. Entonces consume la materia. Sí. El tritón. Tritón. ¿Cuál es su número atómico? Uno. Uno. Número de masa del tritón. Número de masa del tritón. ¿Cuál es su número atómico de la partícula beta? Tres. Número de masa del tritón. Tres. ¿Qué otras partículas deben saber? La partícula alfa. ¿Cómo se denota la partícula alfa? Cuatro y dos. Cuatro es su número de masa y dos su número de protones. Helio. Correcto. Número atómico dos y número de masa cuatro. ¿Esto qué es? La partícula alfa. La partícula beta. ¿A qué es igual la partícula beta? Es igual a un electrón. La partícula beta es igual. Aproximadamente es igual a un electrón. ¿Qué tenemos? Número de masa cero. Número atómico menos uno. ¿Sí? Entonces, ¿qué decimos? Esto es una partícula beta. La partícula beta es menos uno y acá cero. Entonces, hay que aprender de memoria esto. ¿Sí? ¿Ya? ¿Se lo saben? Ok. Entonces, acá tenemos lo que se denomina la fisión nuclear. ¿Qué significa la fisión nuclear? Fisionar. O sea, acá consiste en la fragmentación del núcleo pesado. Fragmentas. Divide. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo se divide? Por la acción de una partícula acelerada, que puede ser generalmente un neutrino. En núcleos más ligeros, con desprendimiento de gran cantidad de energía. A ver, vamos a ver acá. Un neutrón más... Un neutrino está bombardeando a uranio-235. Mira acá. Uno. Más 235. ¿A qué va a ser igual? A 236. A 236. Lo mismo sucede acá. 0 más... 0 más... 92. Te da igual a 92. Entonces, este es un compuesto intermedio, como vamos a ver más adelante. Entonces, al ser bombardeado, es inestable. ¿Se convierte en qué? En estroncio y xenón. Se convierte en estroncio y xenón. Con tres neutrinos. A ver, vamos a ver acá. Número de masa. 30 más 143. 90 más 143. 2, 4, 3. 2, 4, 3. ¿Qué? 90 más 143. 233. 2, 3, 3. 233. Correcto. Acá, ¿qué tenemos? 3... Neutrinos. 3 por 1, 3. 233. Más 3. 236. 236. 236. 233 más 3. De acá. 3 por 1, 3. 236. Se cumple que la sumatoria de los números de masa de los restantes es igual a la sumatoria de los números de masa de los productos. A ver. Acá. Acá. 38 más 54 más 0. 38 más 54. 92. 92. Ok. Se cumple la primera y la segunda ley de balanceo de ecuaciones nucleares. Entonces, una fisión nuclear es rompes un núcleo pesado para darnos un núcleo liviano. En cambio, la fusión, la fusión, ¿qué es la fusión? Cuando se fusiona. Ajá. Es un proceso que consiste en que en la unión de dos o más núcleos pequeños para formar un núcleo más grande. En donde la masa que se pierde durante el proceso de fusión se libera en forma de energía. Traduciendo al castellano. Y a ver, acá. Acá. ¿Cómo se llama esta partícula? ¿Cómo se llama esa partícula? Hidrógeno. ¿Hidrógeno? Deuterio. El deuterio. Este es el deuterio. Este núcleo, ¿cómo se llama? El tritón. Ajá. El tritón. ¿De dónde viene el tritón? Del tritio. El deuterón más el tritón, ¿qué me va a dar? ¿Qué partícula es esta? Núcleo de un átomo de él. El deuterio que tienen. ¿Qué partícula es? Alfa. La partícula alfa. Correcto. ¿Qué partícula es? Un neutrón. Ok, un neutrón. Si está acelerado es un neutrino. Vamos a ver si cumple. Vamos a ver si cumple con la regla. A ver. Número de masa 2 y 3, 5. Esto es en los reactantes. En los productos 4 y 1, 5. ¿Se cumple la primera regla? Sí. La segunda regla. 1 y 1, 2. Productos 2 y 0, 2. ¿Cumple con la regla del balanceo de las reacciones nucleares? 3. Ok, a ver ahora. Entonces acá tenemos dos núcleos livianos y me da un núcleo más pesado que los anteriores. En su tabla, el litio, ¿qué número atómico tiene el litio en su tabla? 3. 3, correcto. Número de masa 2. Miren acá. ¿Este qué partícula es? ¿Esta qué partícula es? De un neutrón. Si está acelerado un neutrino. ¿Qué me va a dar? Una. Una. Un átomo de helio. Un núcleo de un átomo de helio más. Una molécula de tritón más energía. Entonces. ¿Esta qué partícula es? Un alfa. La partícula alfa. Correcto. Primera pregunta. ¿Está balanceado la suma de los números de masa de los reactantes? ¿Es igual a la suma de los números de masa de los productos? ¿Son iguales o no? Sí. Son iguales. ¿La sumatoria de los números atómicos de los reactantes es igual a la sumatoria de los números atómicos de los productos? Sí. Verdadero. Para los que no me han entendido, pero ¿cómo es eso? Entonces acá. Miren. Seis y uno. Siete en los reactantes. Cuatro y tres. Siete en los reactantes. Ahora. El núcleo. El litio. Este núcleo o núcleo. El litio tiene número. Atómico de tres. El neutrón no tiene número atómico. Tres más cero. Tres. Número atómico del helio. Dos. Número atómico del tritón. Uno. Dos y uno. Tres. Entonces dice el proceso de fusión nuclear consiste en la unión de dos o más núcleos pequeños para dar un núcleo más grande. Para dar un núcleo más grande. Dime. Una pregunta. Dime. Y la E es energía. ¿Por qué le pusiste? Eh. Porque representa gran cantidad de energía. ¿Por qué? Acá está la razón. Miren. Para formar un núcleo más grande donde la masa que se pierde durante el proceso de fusión se libera en forma de energía. ¿Dónde se da la fusión nuclear en todas las estrellas, sí, en todos los soles y en nuestro sol? Y han calculado también la vida de nuestro sol. ¿Por qué? Va consumiendo materia, dice. Eh. Nuestro sol va. Va a durar ¿cuánto? Me dijeron. 160 mil millones de años. Pero de ahí cuando ya no tenga materia se va a convertir en una enana blanca. Luego una enana roja y de repente se vuelve en un agujero negro, etcétera. Si tú ves, hay parte que se consume en la materia. Por eso vemos que a veces hay soles que colapsan, etcétera, que se apagan en astronomía. Los que son aficionados a astronomía. Se dan cuenta de esto. Ok. ¿Alguna otra? ¿Quedó claro tu pregunta? Campeón. Sí, profe, sí, gracias. ¿Quedó claro tu pregunta ya? Tenemos 1.600 mil millones de años hasta que nuestro sol se acabe. Pero eso ya no vamos a vivir. Ok. Acá está. Acá está en este. Miren, acá está el neutrino. El neutrino es que 235 más 1, 236. Entonces, acá tengo un neutrón y acá tengo que se bombardea con un neutrino. Un. Y se emite qué? Emite y se emite tres neutrinos más que da origen a una reacción en cadena. Que da origen a una reacción en cadena. ¿Quedó claro eso? A ver, vamos a ver ahora un. Vamos a ver ahora. Una fusión. Ahí hay una equivocación, pero no importa. Hay una equivocación ahí. Acá. 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 Ok, seguimos, lapsus, miren, entonces, ¿qué tenemos acá? Ahora, cuando tenemos acá, miren, un neutrino bombardeado, ahora, para que se dé esta reacción, ¿qué tiene que haber? Tiene que haber una masa crítica. ¿Qué es una masa crítica? Es aquella cantidad de materia que, cuando es bombardeada por un neutrino, va a empezar o va a producir una reacción en cadena. Miren, entonces, este neutrino reacciona con un núcleo de uranio y nos va a dar otros tres neutrinos, estos tres neutrinos. ¿Qué se llama eso? Una reacción en cadena. Pero para que se dé la reacción en cadena, ¿sí? ¿Qué tiene que tener? Una masa crítica, una masa mínima. ¿Quedó claro eso? ¿Quedó claro eso? Esto es una fisión nuclear. ¿Por qué? Miren, acá. Tenemos un átomo pesado y da 236, dos núcleos livianos. 236. A ver, acá. 141 más 92. 141 más 92. 233. 233, 234, 235 y 236. Entonces, a eso se llama una reacción en cadena. Tiene que haber una masa crítica para que haya una reacción en cadena. ¿Y dónde se da esto? En las bombas nucleares. En la explosión, por ejemplo, de Chernobyl, ha habido explosiones y ha habido varios. Cuando en la Guerra Fría, este, el primer país que obtuvo la bomba atómica fue, pues, Estados Unidos. Con Jotohan y otros científicos. Y hicieron explosar en Hiroshima y Nagasaki. ¿Sí? Y el segundo país que empezó a tener también armas nucleares fue Rusia. Luego Gran Bretaña. Y realmente muchos países han fabricado este tipo de armamento. Miren, en la fisión nuclear. Este no es fisión nuclear. Hay que borrarle acá. Este no es fisión nuclear. Esto está totalmente falso. Y eso lo he sacado de siempre. Vamos a dejarle la mala atención. ¿Esto qué es? Vamos a ponerle con rojito. ¿Qué tenemos acá? ¿Cómo se va a llamar? Fusión nuclear. Entonces, miren, en la fisión se produce gran cantidad de desechos radioactivos que son muy tóxicos y nocivos. Se produce una reacción en cadena a partir de una masa crítica. Debe haber una masa crítica para que se produzca la reacción en cadena. Es controlable. ¿En base a qué? Se ponen cátodos de cadmio y boro. ¿Qué son? Los cátodos de cadmio absorben qué? Los neutrinos absorben los neutrinos. Entonces, se controla la reacción con gran cantidad de energía. Fisión nuclear. Fusión nuclear. En la fusión nuclear, ¿qué tenemos en la fusión nuclear? A ver, el deuterio, a ver si me han entendido. Deuterio, número atómico. Todos. Deuterio, número atómico. Uno. Uno. Número de masa. Igual. Dos. Deuterio, número de masa. Dos. Dos, profe. Dos. Correcto. Tritio. Tritón. Ya, le vamos a... Ya, tritón. Pero le vamos a poner así como hidrógeno, porque si no, nos vamos allá. En el tritio... Vamos a borrarle... Vamos a ponerle bonito, ya que esto va a salir en... Ya. Ok. Acá está. El tritio, número atómico. Uno. Uno. Número de masa. Tres. 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 Correcto. Felicitaciones. Helio. Elio. Número atómico. Dos. Dos. Número de masa. Cuatro. Cuatro. El neutrón. Número atómico. Cero. Cero. Número de masa. Uno. Uno. Vamos a ver. Dice. Acá. Energía. Acá tenemos la energía. No hay problema. A ver acá. Con qué lo hacemos. Ya. A ver acá. Y ya con este primero. La sumatoria de los números atómicos. Primero. Número de masa de los reactantes es igual a lo de los productos. Dos. Sí. A ver. Deuterio. Número de masa. Dos. Ahora. Dos y tres. ¿Cuánto es? Cinco. Acá. Número de masa del helio. Tres. Más uno. Tres. Cuatro. Acá es cuatro. Número de masa del helio. Cuatro más uno. Cinco. Cumple con la primera. Regla el balanceo de ecuaciones nucleares. Segundo. La sumatoria de los números de masa de los reactantes. Uno y uno. Dos. Dos productos. Dos y cero. Dos. Se cumple. Entonces acá tenemos dos núcleos livianos. Y acá tenemos un núcleo pesado. Ahora. ¿Cuál es la característica de la fusión nuclear? La fusión nuclear. Como le digo. Se produce en los. La fusión. En los soles. En la galaxia. Etcétera. La fusión nuclear. Por ejemplo. Dice. Y la bomba de hidrógeno. Y la bomba de neutrones. Y la bomba de neutrones. Justifica la energía de las estrellas. Estrellas. ¿El sol es una estrella? ¿O es un planeta? Una estrella. Una estrella. ¿Cuál es la característica de las estrellas? Son brillantes. Correcto. Son brillantes. Justamente porque. Emiten luz. Energía. Sí. En forma de luz. ¿Quedó claro lo que es fisión y fusión nuclear? Correcto. Ok. Y acá está lo que hemos ya lo que hemos hecho. Miren acá. Cuando dicen carbono 14 se debe. Al número de masa. Nitrógeno 14 al número de masa. Este es el núcleo emisor. Corresponden al número. Este es. O como se llama. Núcleo. Padre. Y acá tenemos. Núcleo. Hijo. O también se denomina. Núcleo emisor. Y núcleo. Resultante. Esta es la partícula. Emitida. Acá tenemos que. El sistema de. Reactantes. La sumatoria. Número de masa. Acá sí. Es igual a la sumatoria. Los números de los reactantes. Más. Sumatoria del número de masa. De los productos. Pregunta para todos. La conservación. De la carga. Venga. ¿Por qué se le dice conservación de la carga? Primero. ¿A qué es igual el número atómico? ¿A qué es igual? Al número de protones que hay en el núcleo. En el núcleo están los protones y neutrones. ¿Quién tiene carga? Solamente los protones. La sumatoria del número atómico de los reactantes es igual a la sumatoria del número atómico de los productos. Ahí quedó claro. Antes de pasar al otro. Acá vamos a tener esto. A ver acá. Este. Ah, le vamos a poner representación de una ecuación nuclear. Representación de una ecuación nuclear. ¿Qué tengo acá? A. Acá tengo X. Acá tengo Y. Y acá tengo B. Entonces acá tengo A más X va a ser igual a B más Y. Esta representación es de forma simplificada. Este es de forma simplificada. Acá todavía nos falta más energía. Esto es la forma desarrollada. Ok. Energía. Forma desarrollada. Esto es energía. Energy. Esto es energía. Traduciendo. Traducción. A ver, vamos a ver acá. Ya. Cuando tenemos uno, dos, tres, cuatro y cinco. Ya. Primero. A. ¿Qué es A? Es el núcleo bombardeado. X. Partícula de bombardeo. B. Núcleo resultante. Cuando hay un nuevo núcleo resultante, ¿qué se denomina? Una transmutación. O sea, un elemento cambia en otro. Porque tengo, por ejemplo, un núcleo de mercurio. Lo bombardeo y yo tengo un núcleo de oro. Eso se llama transmutación nuclear. Se realiza esa reacción, pero sí, es sumamente cara y en comparación con el precio del oro. Acá tenemos Y. ¿Qué es Y? Es la partícula. ¿Qué partícula? La partícula resultante. La partícula emitida. Sí, la partícula resultante. Por ejemplo, en la reacción de fisión nuclear, una partícula de bombardeo, un neutrino. ¿Cuántas partículas resultantes te generan? Tres neutrinos. Y E. ¿Qué es E? Es la energía. Eso a grosso modo. Listo. Ahora. Profesor, disculpe. Sí, te escucho. Una pregunta, profesor, no sé a qué se le llama una desintegración beta. Una desintegración beta o. ¿Cómo se le denomina? Emisión beta. ¿Cuándo se denomina? Cuando este núcleo, el núcleo emisor. Mira, acá está el núcleo. Acá está el núcleo emisor. Emite, ¿qué? Una partícula. Solo partículas. Ah, dice partícula beta. Ajá, esto de acuerdo al problema. Sí. Entonces, emisión beta o emisión de una partícula beta. ¿Por qué se caracteriza la partícula beta? ¿Cuál es su número de masa? Número de masa de la partícula beta. Cero y menos uno es su número atómico. Claro, el número atómico menos uno. O sea, es una carga, es una asignación formal para balancear esa ecuación. ¿Quedó claro? Sí, profesor, gracias. Ok. Pasamos ahora a lo que es la desintegración radioactiva. ¿Cuándo se denomina una desintegración radioactiva? Ah, mire, una desintegración radioactiva, ¿por qué está dada una desintegración radioactiva? Porque emite partículas alfa, beta y gamma. Cuando una sustancia radioactiva emite partículas alfa, beta y gamma, ¿qué pasa con su masa? ¿Aumenta o disminuye? ¿Aumenta o disminuye? Entonces, ¿qué decimos acá? Que la masa final va a ser igual a quién? A la masa inicial sobre 2 a la N. En esa proporción. Ahora. A esto nosotros le vamos a llamar ecuación 1. Miren, y luego lo despejan y acá está. Acá, no sé si está en el... Mire, acá, ¿qué debe ser? Más a final, M sub F. Lo corrigen ahí, creo. ¿Quedó claro esa parte? Ese es como el tiempo de desintegración, profesor. Un ratito. Ahorita vamos a entrar en un tiempo de desintegración. Vamos a entrar un ratito. Entonces, acá, miren, yo tengo una masa inicial. Vamos a poner. A ver, tengo un gramo de uranio-235, un gramo masa inicial. La masa final, tengo 0,5 gramos masa. Tengo mi masa inicial. ¿Qué pasó? Mantener. ¿Dónde nos hemos ido? Ya, a ver, acá. ¿Se nota? Correcto. Ok, tengo una masa inicial de un gramo. Tengo una masa final de 0,5 gramos. Entonces, por decir acá, mi masa inicial hoy día es un gramo y pasan cinco días, tiempo, cinco días. ¿Y qué tengo? La mitad de mi masa. ¿Cómo se llama esto? Tiempo, tiempo de vida media. ¿Qué es el tiempo de vida media? Es el tiempo en la cual una sustancia radioactiva se convierte en la mitad. Entonces, tiempo, entonces ya se, ya tiempo de vida media, o sea, la mitad de, se ha consumido la mitad de la sustancia radioactiva. Entonces, ¿quedó claro lo que es tiempo de vida media? Correcto. ¿Me podría dar un ejemplo, por favor, profesor? Dime. Un ejemplo, ¿me podría dar, por favor, profesor? De vida media. Mira. Tiempo de vida media. Acá está el, por eso te decía, mira, tienes masa un gramo. Al cabo de cinco días, a la misma hora, mides, te mide la mitad. Entonces, ¿qué quiere decir? El tiempo de vida, o sea, la mitad de la sustancia ya se ha consumido. A eso se refiere el tiempo de vida media. Esto se refiere acá. Ese es el ejemplo. ¿Entendiste? Sí. Ese es el tiempo. Ese es el tiempo de vida media. ¿Dónde está? Está acá. Ahora, tenemos nosotros N. ¿Qué es N? El número de vidas medias. O el número de vidas medias. O, ¿cómo se llama eso? El número de iteraciones. O sea, se llama, en otro caso, el número de emisiones de rayos alfabeta y gama, iteraciones. O en el número de tiempo de vida media. Ahora, ¿en qué se da el número de tiempos de vida media? Sí. Este tiempo que ha transcurrido entre el tiempo de vida media. El número de vidas medias es igual al tiempo que nos podemos hallar. Que eso vamos a verlo ahora en los problemitas entre el tiempo de vida media. Sobre todo los problemas 19, 20 y 21. Listo. ¿Quedó claro eso? Correcto, profesor. Ok. Vamos a ver entonces, a ver acá, un momentito, what moment please, ya. No cerramos esto, no creo que. La verdad no guardaría. Ya. Ah, ya. Watt moment please, a ver, vamos a hacer la práctica. Gracias. Ya se nota ahí. Ok. Ahora miren. Belt. ¿Qué significa Belt? Correa cinturón de estabilidad. Miren, se recuerda que les decía que el número de protones y el número de cal era igual casi a uno. Cuando tenemos casi a 20, acá está, número de protones, ¿a qué es igual? Al número atómico. Número de neutrones, ¿sí? También acá. Pero a medida que va aumentando el número atómico, ¿qué va a pasar? La cantidad de número de neutrones va a aumentar. Para que el átomo sea estable. Si es inestable, ¿qué es? Es radioactivo. En esta línea, en esta línea, está cuando el número de protones es igual al número de electrones. Entonces, cuando realmente los números son bajos, menos de 20, acá está, 30, es estable. El número de protones es igual al número de electrones. El número de protones es igual al número de electrones. Entonces, a eso se refiere cuando el número. Entonces, ya va aumentando el número de neutrones, ¿sí? Entonces, acá. Miren, acá tenemos cuando, miren, acá dice, Cuando la relación entre número de neutrones es muy grande, hay un decaimiento beta. Vamos a agregarlo así esto, con ya. Cuando el número de protones y neutrones es muy grande, es un decaimiento beta. Cuando la relación entre neutrones y protones es muy pequeña, hay decaimiento de quién? De un positrón o por captura de un electrón. Sí, acá, número de, miren acá, número de isótopos estables. Sí, número, cuando tienen protones y neutrones, este, son iguales, uno es mayor, otro es menor, casi siempre son iguales. Miren, entonces, en conclusión, el número de isótopos estables, ¿a qué se refiere? Por ejemplo, miren, tenemos en el hidrógeno tres isótopos, ¿cuáles son? Es el hidrógeno, el deuterio y el tritón. El protio, el deuterio y el tritón. Miren, el protio es estable, el deuterio también, el deuterio cuando forma el agua se denomina agua pesada y el tritio es radioactivo. Así cada elemento tiene uno, dos, tres, algunos tienen cinco y entonces el número total de electrones. Entonces acá, si sumamos cuatro, cincuenta, cincuenta y tres, doscientos, ciento sesenta y cuatro, sí, hay algo de doscientos y tantos electrones, sí, tantos isótopos. Estable, lo que significa estable, isótopos estables. Ahora miren, acá dice estabilidad nuclear. Cierto número de protones y neutrones son extraestables. Cuando el número de protones, el número de neutrones o protones, ¿qué tiene? Dos, cuatro, veinte, cincuenta, cincuenta y son extraestables. Número estables de electrones en gases nobles. Dos, diez, dieciocho, treinta y seis, cincuenta y cuatro, ochenta y seis. A algunos científicos a estos números les llamaban números mágicos. El dos, el diez, el dieciocho, treinta y tres, cincuenta y cuatro, ochenta y seis, le denominaban números mágicos. De ahí salió la numerología. Los núcleos que tienen números pares, tanto en protones y en neutrones, son más estables que aquellos con números impares. Todos los isótopos de elementos con números atómicos mayores de ochenta y tres, que son todos los isótopos con números atómicos mayores de ochenta y tres, son radioactivos. Todos los isótopos del tecnesio. PM, ¿qué elemento es? En su tabla periódica, PM, ¿qué elemento es? No es lo que ustedes están pensando. ¡Prometio! PM es Prometio. Ya, no es el elemento. PM es Prometio, son radioactivos. Ok, ¿quedó claro eso? Entonces. Correcto. Ok, muchachos, gracias. Prometio esa, no, otro niño, otro, en el otro salón me dijeron otra palabra, un poquito grosera, pero no era eso, ¿no? Vamos a tomar un poquito de agua. Para continuar. Listo. Primera pregunta. Dice, la radioactividad natural es una descomposición espontánea del núcleo atómico natural estable. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, correcto. Dos. Un núcleo natural inestable puede emitir radiación alfa, beta y gamma simultáneamente. Verdadero. Verdadero. Parece verdadero. Una cosita. Puede emitir solamente alfa o beta, beta o gamma o alfa. Dos. Nunca los tres juntos. Como mínimo o como máximo dos. Los tres juntos no puede. La segunda proposición. ¿Verdadero o falsa? Falsa. 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 Listo. Los núcleos de helio o los núcleos de helio. Ya, sí. Helio, número atómico dos y cuatro. Dos más. Se le conoce como partículas beta, número de masa cero y número atómico menos uno. ¿Verdadero o falso? Falso. 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 Los rayos beta. Esto de acá. Como los rayos gamma son de naturaleza corpuscular. Falso. Los rayos gamma son pura energía electromagnética o radiación electromagnética. La cuarta proposición. ¿Verdadero o falso? Falso. Ok. ¿Cuál es la respuesta en la pregunta número? Tres. Tres. En la pregunta número uno, ¿cuántas proposiciones falsas hay? Tres. Tres. ¿Cuál es la respuesta en la pregunta número uno? La. ¿La? ¿Cuántas proposiciones son falsas? No, la D, la D. La D. La D. Uy, uy. Más atento, muchachos. ¿Qué pasó? Ya, a ver. El primero de marzo. De mil ochocientos noventa y seis, el físico francés, Henry Begerel, descubrió de manera casual, descubrió de manera casual una nueva propiedad de la materia que posteriormente la denominó radioactividad natural. Se entiende por radioactividad natural. Uno. La descomposición espontánea del átomo de radio. Falso. Falso. La descomposición espontánea del núcleo inestable de un átomo. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Dice. Ahora, ¿qué nos dice en el? A ver, acá vamos a. Dice, la radioactividad natural es una reacción espontánea que libera electrones y energía del átomo. ¿Libera electrones? Falso. Tres. La radioactividad natural consiste en la emisión de emisión de átomos de radio. Falso. ¿De verdadero o falso? Falso. Falso. ¿La reactividad natural es una reacción química? Falso. Es una reacción nuclear, pero violenta no es violenta, salvo la explosión de las bombas nucleares, ¿no? Falso. ¿Cuál es la respuesta en la pregunta dos? La B. La alternativa B. Correcto. Pregunta número tres. ¿Se recuerdan el experimento de Ernest Rutherford? ¿Qué dice? A ver. En 1899, en 1999, decían, 1899, se recuerdan. Ernest Rutherford, después de tener conocimiento de Becquerel, decidió explorar la radioactividad y se dio cuenta que las emisiones del uranio eran de diferentes tipos. Eran de diferentes tipos y se diferenciaban entre sí por el poder de penetración. Indique verdadero o falso según corresponda. Dice uno, los rayos gamma, al pasar por un campo magnético, sufren desviación hacia el polo negativo. Falso. Se mantiene. Falso. No son atraídos por los campos eléctricos porque no tienen carga, solamente es radiación. ¿Quién tiene mayor poder de penetración? ¿Los rayos alfa, beta o gamma? Los rayos gamma tienen el poder de penetración. Entonces, el poder de penetración, los rayos alfa, es mayor que los rayos gamma, que los rayos beta, y es mayor que los rayos gamma. La segunda proposición, ¿verdadera o falsa? ¿Falsa? Falsa. Falsa. La proposición es incorrecta, le vamos a poner ahí. Ok. Los rayos beta no poseen carga eléctrica. Los rayos beta, número de masa, cero. Número atómico, menos uno. Y se propagan a la velocidad de la luz. La tercera proposición, ¿verdadero o falso? Es falso. ¡Falsa! Tienen carga. ¿Por qué? Porque los rayos beta tienen carga negativa. Por eso se desvían hacia el campo eléctrico positivo. Tienen carga negativa y se adhieren al campo eléctrico positivo. ¿Qué dice la radiación? ¿El efecto dañino sobre los seres vivos? ¿Quién tiene más efecto dañino? Los rayos gamma. Luego el rayo beta. Luego los rayos alfa. Cuarta proposición, ¿verdadera o falsa? Verdadera. Verdadera. ¿Cuál es la respuesta en la pregunta número tres? ¿Cuál es la clave de la D? El D de dedo. Correcto. Dime. Profesor, disculpe. ¿Puedo ir a volver a la 2 para tomarle foto, por favor? Ah, ya. Tú eres el de la captura, ¿no? Ya. Ya. Listo. ¿Capturaste? Sí. Continuamos. Dice. ¿Qué proposiciones son correctas o verdaderas? Uno. Las radiaciones gamma son más penetrantes y energéticas. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Las partículas beta, dice, son flujos de electrones que provienen de la zona extranuclear de un átomo radioactivo. Generalmente, los electrones, ¿dónde están? ¿En la zona nuclear o en la zona extranuclear? En la zona extranuclear. Sí, es verdadero, profesor. Ajá, verdadero. Siguiente. La radioactividad natural fue descubierta por Becquerel. Bueno, fue de la casualidad. Descubrió. Pero descubrió o no. Sí. ¿A dónde está? Acá está. ¿Dónde está? Acá está. Ya no está estudiando, pero ya. ¿Descubrió o no descubrió? Sí, ¿no? Verdadero. Verdadero. Acá está. La radioactividad artificial fue descubierta por Irene Juliette Curie. Esta es la hija de Marie Curie. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Pregunta para todos. ¿Está bien balanceada la sumatoria de masa de los reactantes? ¿Es igual a la sumatoria de masa de los productos? Sí. Correcto. ¿Existe aproximadamente 284 núcleos estables? No sé de lo que creo. Verdadero. ¿Cuál es la respuesta en la pregunta número 4? ¿Cuál es la respuesta en la pregunta número 4? Está ahí. Enano. A ver acá. Los radioisótopos en medicina nuclear tienen dos usos fundamentales. El diagnóstico. ¿Qué es el diagnóstico? ¿Qué entienden ustedes por diagnóstico? ¿Cómo? Con la��ly. ¿Cuál es la respuesta en la característica? ¿Cuál es la respuesta en la que se puede administrarse? ¿Cuál es la respuesta en el proceso de determinada situación? ¿Cr apple? ¿Cuál es la respuesta en el diagnóstico? ¿Cuál es la respuesta en la cuestión? ¿Cuál es la oportunidad en la pregunta número 1? A la infección del cáncer. ¿A dónde? A la tiroides, al hígado, a la vesícula, a los intestinos, al corazón y al pulmón. Hay varias teorías del desarrollo del cáncer. ¿Qué es el cáncer? Dice, el cáncer se da cuando se desarrolla un tumor maligno. ¿Por qué se desarrolla ese tumor maligno? Hay varias teorías, hay varias concepciones. Una de ellas es que, por ejemplo, miren, todas nuestras células se producen, se envejecen y hay producción de nuevas células. ¿Sí? Entonces, generalmente, cuando se producen las células, entonces cuando se producen células defectuosas, o sea, empiezan a mutar células malas, se genera el cáncer. ¿Y qué pasa? Y el cáncer empieza con un bultito pequeño, ¿sí? O un pequeño. Y, por ejemplo, había un caso que cuando empezó el cáncer pequeñito, como es producción de células malignas, le llama malignas, pero realmente son células defectuosas. Entonces, vamos a hacer la biopsia. Le cortaron, pero en el seguro, por ejemplo, este, sí, tiene cáncer a los tres meses, ¿no? Tiene, pero el cáncer se le vea diseminado por todito el cuerpo. Entonces, a veces, este, cuando se detecta en los estadios primarios, se puede, se puede curar, ¿sí? La otra fase son por la quimioterapia, la radioterapia, la quimioterapia, perdón, y es sumamente trágico, porque también te elimina células buenas como las células malas. Ese es el problema que se tiene. Entonces, ese es el diagnóstico. Entonces, el diagnóstico va, como le denominan trazadores químicos, o sea, son sustancias radioactivas, o bien emiten partículas alfa cuando emiten partículas gamma, por ejemplo, es una gamografía. Entonces, por rayos gamma, y determinan si realmente ese órgano, ese órgano está funcionando bien. Y entonces, va y va a través de la sangre y determinan los, en los pulmones, lo que no puede determinar, o sea, fehacientemente con la tomografía, ¿no? Eso es un, como se llaman los trazadores. Tratamiento, el tratamiento es para tratar de minimizar o eliminar el cáncer. Ahora, una cosita, este, hay sustancias también que ya se ha comprobado. Las sustancias aromáticas, benzeno, derivados del benzeno, antraceno, fenantreno, azuleno, benzopireno, esos son. Y las dioxinas. ¿De dónde vienen las dioxinas? Miren, las dioxinas vienen, por ejemplo, del tereftalato de, sí, los plásticos derivados del tereftalato. Por eso se ha prohibido el tecnopor. A veces estaban haciendo una parrillada y les vendían en platos de tecnopor. Pero el tecnopor, dice, la brasa para que se queme materia orgánica. También le introducían al fuego el tecnopor y el tecnopor producía dioxinas. Y esas dioxinas en forma de vapor se impregnaban en la carne, por ejemplo, en la parrillada, en la chuletada, etc. Y así se alimentaban. Entonces, por eso se ha prohibido el tecnopor. Los derivados de los plásticos y los tereftalatos. Y todos los plásticos. Y sobre todo cuando queman llantas, es muy contaminante. Eso a modo de reflexión. En el tratamiento se producen radiaciones ionizantes y se utilizan para destruir lesiones cancerosas. Indique verdadero o falso respecto a las aplicaciones de los radionúclidos en medicina. Acá. Baños de cobalto se emplean para destruir células cancerosas. Esto es. Verdadera. El talio se emplea para detectar enfermedades al corazón. Verdadero. 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 El. ¿Dónde se encuentra la glándula tiroides? La glándula tiroides se encuentra casi en la base del cráneo. En la base del cráneo. Entonces, ¿cómo se llama la enfermedad de aquellas personas que tienen deficiencia de yodo? Tiroides. Se genera el bocio. Se genera el, o sea, generalmente la deficiencia de, genera el bocio y hay unas, otro tipo de características. Entonces, el yodo 131, entonces, sirve para, se emplea para el tratamiento del hipertiroidismo. La tercera proposición. Cinco. La tercera proposición. ¿Verdadero o falso? Verdadero. El arsénico 74 se emplea para la localización de tumores cerebrales verdadero. Miren, esto de, ya pues acá, miren, acá también hay anécdotas y hay, este, conspiraciones políticas grandes. Este, a, a Napoleón, el arsénico 74, pero les, cuando se les inyectan por partes por millón, entonces, por ejemplo, la vida media es de, por decir, de tres horas, cuatro horas de estos radioisótopos, ¿no? En pequeñas cantidades, en partes por millón. ¿Qué pasaba, este, a Napoleón Bolaparte? ¿Dónde murió Napoleón Bolaparte? Lo confinaron. ¿A qué isla? Historia. A la isla Santa Helena, creo, ¿sí? Y, eh, Napoleón Bolaparte, y entonces, este, estaba muy bien y poco a poco empezó a decaer. Y nadie sabía por qué, miren, una, bueno, claro. Y los compuestos de arsénico son, tienen un sabor dulce y no se pueden detectar. Claro, ahora hay muchas técnicas que se detectan, ¿no? Entonces, ¿cómo descubrieron? Porque cuando insumaron el cadáver, exhumaron el cadáver, algún científico tomó un pelito, dos pelitos, y analizó. Y tenía gran cantidad de arsénico. Claro, en la historia nadie te dice, no, que sí lo han envenenado. ¿Cuál es la respuesta en la pregunta número 5? No sé. La alternativa, sí. Eso es en teorías conspirativas, hay muchos casos. Ok. Acá, relación, señale la relación radioisótopo y aplicación incorrecta. Potasio 40, fechador de rocas y meteoritos. Esto es verdadero. Entonces, acá, cuando hay, por ejemplo, este, el potasio 40 también es una sustancia radioactiva. Y entonces, ven la fecha en la cual, de acuerdo a la cantidad de potasio remanente, este meteorito cayó hace 40 millones de años, cayó hace 100 años, 50, etc. El tecnesio 99, para gama arafía, también verdadero. El talio 201, para diagnosticar enfermedades cardíacas, verdadero. El hierro 59, sirve para la medición de la formación de células rojas en la sangre. ¿Qué células rojas conocen en la sangre? Los glóbulos rojos. Glóbulos rojos, correcto. ¿Qué más? Los eritrocitos. ¿Qué está bien? La hemoglobina, ¿sí? Miren, la hemoglobina, ¿qué hace la hemoglobina? Atrapa el anidio carbónico, se convierte en carboxyhemoglobina, y en el pulmón intercambia el oxígeno del aire con el anidrido carbónico, la hemoglobina. La hemoglobina tiene cuatro anillos porfirínicos y al centro tiene un átomo de yonferroso, pero cuando se oxida con carboxyhemoglobina y pasa a yonferrico. Hoy, ironías de la vida, lo estoy buscando, tengo ahí en algún archivo, la misma estructura de la hemoglobina la tiene la clorofila. También tiene cuatro anillos porfirínicos y al centro, ¿qué tiene? Un átomo de magnesio. Entonces, claro, en la estructura general no hay radicales diferentes, pero casi es la misma estructura. Entonces, yo me decía, pues, ¿sabéis? Hay el doctor Facebook, el doctor... Yo veo algunos comerciales, tomen cloruro de magnesio que les va a ser bien, tomen sulfato de magnesio, tomen, se limpian el colon, no hay mejor que, por ejemplo, limpiar el colon, comer bastante verduras, comer, por ejemplo, si son papas nativas que no tienen contaminación, con cáscara a veces, y a veces, o sea, siempre la celulosa evita el cáncer al colon, por ejemplo, ¿no? Etcétera. Y también comer mucha carne, ¿qué nos vamos a comer mucha carne? Les da la gota. O sea, hay que estar en equilibrio. Entonces, les decía, para la próxima voy a... Entonces, ahí viene, ahí se han hecho millones, con cloruro. Cloruro de magnesio, que es una sal inorgánica, jamás se va a comparar con el magnesio que está en las plantas verdes, en que son sustancias comestibles. Entonces, mejor comer sustancias que tengan, sustancias, ¿no? Alimentos orgánicos que tengan, las acelgas, etcétera, el perejil, el apio, o sea, todo que tiene color verde tiene magnesio. Y eso, y eso hace que el organismo funcione mejor. Ok. ¿Cómo se llama el cáncer a la sangre? Leucemia. La leucemia. La leucemia puede ser... ¿Cómo se cura la leucemia? Dice uno. Es... Con trasplante de... Médula. De sangre. Ajá. O sea, solamente se palía porque hay intercambio de sangre, ¿sí? Entonces, generalmente, un trasplante de médula. Sí. Ahora la médula tiene que ser compatible, porque la médula es la que produce, ¿qué? Los glóbulos rojos. Y ahí ese es el gran problema. A veces hay mutaciones, etcétera, ya es otro caso. Ok. ¿Cómo se llama una célula madre, no, profesor? Ajá, claro. Hay otra nueva tecnología de lo que es la célula madre. Miren, ahora yo les digo, anteriormente, ¿qué pasaban? ¿De dónde extraían la célula madre? Ahora hay una nueva técnica. Bueno, eso... A veces cuando ustedes sacaban un diente, diente de leche, llévalo a la puertita de... Al huequito del ratón que te va a dar este dinero. Pero guarden eso, ¿por qué? Porque de ahí se extraen las células madre. Y hay una nueva técnica que se está dando. Y antes, pues, cada uno lo botaba sus dientecitos de leche, etcétera. También podrían ser, profesor, cuando hay una madre embarazada, ¿no, profesor? Ajá, también, sí. También hay una madre embarazada. También el... Pero hay otras técnicas del cordón umbilical. También se generan células madre. Hay varias formas de ubicar. Bueno, otro día conversamos de células madre porque se nos está pasando el tiempo. Ok, entonces, esto también es verdadero. Entonces, no hay nada mejor que cuidarse y alimentarse mejor generalmente, ¿sí, no? Y a veces es bueno esto porque, sobre todo, la comida de campo, las personas. Pero yo veo, pues, me sorprende, ¿no? Que todo el mundo, Plaza Bea, Plaza Bea, al mall. Y esto es publicidad. Y a veces nos traen, por ejemplo, galletas con grasas trans. O sea, realmente que también son indicios de producir, no se ha detectado, pero hay indicios de que también generan cáncer. Y también, pues, todos los médicos, no hay una cultura de prevención, de medicina preventiva. Todos, cuando haya operación, no corte. Y eso está sumamente, es un enfoque muy mal dado de la medicina. Se tiene que prevenir. ¿Y cómo se previene? Detectando las causas, ¿no? 6. El fósforo. ¿Qué dice en la pregunta 6? Alternativa E. ¿El fósforo sirve para la tomografía? No. El fósforo 32 sirve para la aplicación de la leucemia. Para la aplicación de la leucemia. Cuando está en inicios, ¿no? A veces no saben muchos que, pero se enferman. Entonces, cuando tienen un análisis de sangre, ahí le va, falta glóbulos blancos, etc. Y entonces, hay indicios de que ha sufrido leucemia. ¿Sí? Dicen, no hay mejor fortuna de que tener buena salud. Eso tome en cuenta, ¿no? Sí, a veces todo el mundo trabaja, se esfuerza, no come. Murió de cáncer al hígado, murió de esto. Pero luego, trabajar tanto para morir o gastarse todo tu dinero para... Entonces, yo pienso que no hay mejor riqueza que tener buena salud. Y considera usted buena salud. Ustedes que son jóvenes, hagan deporte, ¿no? Y ahora veo que solamente, vean, anteriormente todo el mundo salía a jugar, un partidito de fútbol, etc. Tampoco partidos con full vaso, tampoco no está bien. Partido de fútbol, salgan a nadar, etc. Pero los veo a cada uno. Ya van a salir una generación de curcos porque... Paran viendo el celular nomás. Y eso está mal. ¿Cuál es la respuesta en la pregunta número 6? Enano. Enano. Pregunta número 7. ¿Qué no dice la pregunta número 7? Respecto a las aplicaciones de los radioisótopos a la agricultura, es incorrecto afirmar. Miren, generalmente los insectos empiezan a atacar las frutas, sí. Pero a veces cuando son tratadas con cierta radiación, los insectos, sí. Y las bacterias son muy sensibles a esto. Entonces, hay una... Cuando se... A ver, que pase el helicóptero a donde está viniendo Peter Kastel. Ya, ok. Entonces, les decía que cuando tenemos, cuando tenemos ciertas frutas, Entonces, y que realmente, este... Tienen una determinada... Esos son tratadas con radiación gamma de baja intensidad, Pero hacen que se preserve mejor los alimentos. La radiación gamma se controla con la mosca gusaneras. La radiación gamma también, con la radiación gamma se obtienen nuevas variedades de semillas. Cuando los radios gamma también vienen, entonces alteran un poquito el ADN de las semillas. Entonces, ahí se toman las semillas y se toman algunas semillas que mutan estas semillas. Pero las semillas que toman aquellas semillas que son más resistentes a las plagas, a los efectos del sol. Entonces, toman las semillas y hay semillas que también son malas y las buenas y las vuelven a reproducir, reproducir. Y entonces ya se genera una nueva variedad de semillas. Esa es la técnica. Esto también es verdadero. ¿Las semillas previamente sometidas a radiación crecen más saludables y dan mayor producción? Claro. Una vez que la semilla esté protegida, en cierta manera va a desarrollarse mejor. No va a ser atacado por algunas bacterias cuando es plantada. Y ya no hay necesidad de usar insecticidas, fungicidas y todos los biocidas. Esto también es verdadero. En algunos casos, ¿las radiaciones sustituyen al agua? Las radiaciones, como una radiación alfa, beta y gamma, ¿puede sustituir al agua? Imposible. Ok, ok. Entonces, esto es falso. El cobalto 70, el cobalto 60, perdón, y el sesio 137 son utilizados con mayor frecuencia en la técnica radiológica verdadero. ¿Cuál es la respuesta en la pregunta número 7? Delito. Ok. La alternativa D. A ver, en la pregunta número 8. ¿Cuáles son? Dice. ¿Cuáles son? Miren acá. Acá tienen que borrarle el 1. Se nota 124. ¿Qué elemento tiene el número atómico? 124. Acá tienen que borrarle el 1. Es 24 nomás. Ahí dice 124. Entonces, acá, ¿qué tenemos que ver acá? Tenemos que ver lo siguiente. Acá está. ¿Dónde está? Bajamos esto. A ver. A ver. Acá estaba. A ver, vamos a ver acá. Miren, acá cuando hablamos de decaimiento beta-gamma, etc. Sí, vamos a ver la relación y aquí habíamos visto quienes son extraestables y quienes no son estables, ¿sí? Entonces, acá vamos a ver el problema número 8. Haciendo un análisis, vemos el problema número 8. A ver dónde está acá. Ok. El problema número 8. Compartimos. Ahí ya no estamos compartiendo. Ahora estoy trabajando con... Ya, ahora sí. ¿Se ve el problema número 8? Sí, profesor. Ok, se ve el problema número 8. Entonces, miren, el problema número 8, generalmente el cobalto 60 es radioactivo, ¿sí o no? Es radioactivo. Entonces, es inestable. El cromo 24. ¿Qué es? Es estable. Profesor, disculpe, ¿cuál es la fórmula, la manera de poder calcular si un átomo es estable o inestable? Ah, hay las reglas. Miren, es inestable. Cuando es, tiene número impar, ¿sí? Es inestable. Y hemos visto que acá, generalmente, miren, acá, se nota cobalto 60. Es radioactivo. Entonces, ya es inestable. Entonces, los que tienen, ¿qué? Uno de los que tienen número atómico impar. Ajá, ¿de dónde viene esto? Son inestables. Acá. A ver, lo colocamos acá. ¿Qué? ¿Se nota ahí? Ya. A ver, vamos a ver. Entonces, acá. Miren. ¿Cuándo el número de neutrones o protones? Miren, acá está. ¿Qué dice acá? Estabilidad nuclear. Cuando el número de neutrones y protones son extra estables. ¿Cuándo? Tienen dos. Por ejemplo, el deuterio. Número de neutrones. Número de masa dos, pero es estable. El dos, ¿qué es? El helio, ¿sí? Número atómico ocho. O sea, número de neutrones o protones. Cuando tiene dos, ocho, veinte, cincuenta, ochenta y ocho. Son, ¿qué? Extra estables. Números, con números extra estables de los gases nobles. ¿Qué tenemos acá? El helio, el neón, el argón, el griptón, el xenón y el radón. Ahora mire. Esta otra. Los núcleos que tienen números pares. De protones. Y neutrones. Son más estables que aquellos con números impares. Todos los isótopos de elementos con números mayores a ochenta y tres son radioactivos. Todos los isótopos entre el tecnesio y el prometio son radioactivos. Entonces nos vamos a ver. Gracias. 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 Gracias.